Shalom. En esta parasha vemos de nuevo la lista de los animales permitidos y de los prohibidos como repetición de lo que ya aparece en el libro del Levítico. En realidad la primera ley dietética ya está en el libro del Génesis cuando dice que los hijos de Israel no comen el tendón ciático. Estas leyes vienen a frenar nuestros impulsos fisiológicos para elevarlos de su condición animal a un nivel por encima de la naturaleza, a un nivel espiritual más acorde con el alma divina que tenemos. Cuando tenemos que examinar si el animal está permitido para su consumo ya no es el mismo instinto animal que nos empuja a comer todo lo que se nos antoja. Luego vienen otras leyes que prohíben el consumo de la sangre, que prohíben la mezcla entre carne y leche, etcétera, etcétera. Con ellas nos alejamos un poco más de la conducta de las bestias salvajes. Nuestra meta es ser dueños de nuestros instintos y no que ellos se apoderen de nosotros. Será el intelecto el que dirija nuestras actividades cuando las considere adecuadas y con esto nos diferenciamos de los animales que obran según un instinto ciego. La ciencia moderna nos demuestra hasta qué punto se convierte lo que comemos en parte de nuestro propio cuerpo. La comida nos transmite las energías encerradas en sus células o al contrario los virus y las enfermedades que pueda tener. Nosotros en el judaísmo añadimos también las propiedades espirituales que hay en cada uno de los ingredientes depositadas allí por el creador para mejorarnos en todos nuestros aspectos. El cumplimiento de las leyes dietéticas es por lo tanto importantísimo para el pueblo de Israel y nosotros hacemos todo lo posible para cumplirlas en todo momento. Shalom.